¿Qué está pasando con el invierno en misiones? Para las personas a las que les gusta tomar tere y andar en ojotas en esta época del año Este calorcito está re bueno Y no es que les quiera pinchar el globo Pero este calor en esta época del año pinta un panorama atípico Lo que pasa es que se están dando dos fenómenos en forma simultánea Por un lado, el fenómeno del niño Yo les aviso que julio se viene con muchísima lluvia Así que más o menos vamos a salir nadando a las calles Cindy Fernández del Sistema Meteorológico Nacional Anunció que en los últimos 30 años el calor viene en aumento Esto significa que se esperan veranos cada vez más cálidos Esto tendrá repercusiones en la salud, en la seguridad alimentaria El medio ambiente y en las cantidades de agua Este calor no es solo misionero sino que se espera en todo el país Se debe a que hay altas presiones en el norte y centro de Argentina Lo cual genera como una especie de barra, barrera Lo cual genera una especie de barrera que impide que entre el frío Vamos a tener días fríos en invierno pero serán muy poquitos Así que te aconsejo que para esos días prepares el reviro, prepare la leña, prepare la estufa Y no se olviden que el calentamiento global es producto de las acciones del hombre sobre el planeta Y es hora de que tomemos conciencia sobre el cuidado de la muerte